Hola a todos, bienvenidos a un día más del mes de Ale El día de hoy les tengo un tutorial súper bonito porque quería hacer algo un poquitico más cargado con tonos neutros especialmente si quieres o te gustan mucho los tonos neutros pero quieres hacerlo para la noche y quieres que se vea más cargado, como un poco más elaborado, más producido pero no eres muy fan de aplicarte mucho negro o de aplicarte colores muy 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 fuertes sino que quieres irte por lo seguro, tal vez hasta ahorita estés empezando bueno, no sé, o tal vez solamente te gustan a mí me encanta usar estos colores porque creo que no puedes ir mal a ningún lado con esto no es tan difícil pero sí se necesitan muchos colores para lograr que quede una dimensión así tan bonita hay que usar muchos tonos pero entonces lo bueno es que este tipo de colores así en tonos neutros casi siempre vienen en paletas medianas o inclusive en las pequeñas seis o siete tonos suelen ser solamente neutros entonces por eso me atreví a hacerlo con este color y esta misma técnica la puedes utilizar con otros colores, con azules o con escalas de grises también igual poner muchos tipos de colores ayuda a que de una dimensión más más bonita así que si quieres saber cómo hago este maquillaje entonces sigue viendo el video y vamos a comenzar como siempre con nuestra prebase de sombras voy a poner la prebase de sombras de ELF que es mucho más ligera, mucho más liquidita hace rato no la cogía y se me ha olvidado lo buena que es lo que pasa es que se seca muy rápido entonces hay que trabajarla súper rápido apenas la pones en el párpado tienes que empezar a difuminar ahora a mí me gusta hacer esto siempre que quiero un look un poquito más glamoroso y es perfilar la parte de abajo de mi ceja con un poquitico de corrector esto hace que al difuminar tenga como un iluminado mucho más bonito y la sombra que pongas encima se va a resaltar todavía un poquito más entonces creo yo que se ve como más completo el acabado sobre el corrector vamos a poner esta sombra color vainilla satinada no es muy fuerte así extravagante que digamos sino que se va a ver muy natural eso sí sin tocarte la ceja como me tocó ahí limpiarla después ahora voy a tomar este color mate que es un color caramelo y con una brochita para difuminarla voy a poner sobre toda la cuenca de a poquitos, poquito a poquito, suave suavecito difuminándola para que logre un acabado como de degradé bien bien lindo entonces poco a poco lo voy poniendo y me voy ayudando con una brochita más grande para arreglar los bordes de ese color voy a tomar ahora un café más oscurito este sí satinado y lo voy a enfocar en la esquina externa de mi ojo voy a hacer la bendita B hace mucho rato no hacía un maquillaje de ojos con la B en la esquina externa entonces esto nos ayuda a levantar un poquito el ojo y ahumarlo para que se vea como un smokey eye pero solo en tonos cafés y lo voy poniendo con cuidadito después de que lo pongo lo voy mezclando con el café que ya tenemos en la cuenca ahora voy a tomar el negro pero lo voy a tomar con una brochita para difuminar pequeña eso quiere decir que no va a verse el color así súper sólido sino que va a ponerlo mucho más suave y va a ayudar a que se integre con los otros colores la idea del negro no es que se vea negro sino que oscurezca los otros tonos ahora voy a tomar este cafecito satinado esto es como más un cobre y me va a ayudar a que en la zona de la cuenca se vea un degradado mucho más bonito se vea un efecto de dimensión mucho más lindo y luego con una brochita más grande voy limpiando el borde externo para que no se me suba mucho y ahí entonces voy jugando un poquito con el cobre y otro poquito con la brocha grande y voy mirando que la intensidad quede como a mí me gusta ahora voy a tomar una brochita sintética plana y con ayuda de un corrector en crema voy a demarcar donde quiero poner el pigmento ¿por qué lo hago así? porque muchas veces los pigmentos como son sueltos a pesar de que tienen un color precioso no se agarran cuando hay sombra debajo o sea cuando hay otro polvito debajo ellas tienden a bailar y la intensidad del color disminuye radicalmente no se ve tan fuerte, no se ve tan intenso entonces lo que yo hago es que con un corrector en crema demarco la zona donde quiero que vaya el pigmento y luego cuando ya lo tengo simplemente paso con mucho cuidado y presiono ese pigmento y no sé si ustedes se dan cuenta pero el acabado es mucho más lindo pero más que eso es mucho más duradero podía haberlo hecho hasta más arriba o sea poner el pigmento más alto en mi párpado porque pues afortunadamente mi diosito me regaló unos párpados bien grandotes pero resulta que yo tengo el párpado caído entonces cuando yo abro los ojos no se ve todo mi párpado completo claramente sino que se recoge porque la parte superior lo tapa entonces quería hacerlo del tamaño insuficiente para que al tener mis ojos abiertos se viera el pigmento pero también se viera la parte ahumada ahora estoy tomando mi delineador en gel hago un delineado en colita un poquito más levantado de lo que lo suelo hacer normalmente un poquito más gruesito me fijo de que no tape mucho el pigmento y aquí ya estoy poniendo entonces mis pestañas postizas desafortunadamente mi cámara no me colaboró y se murió cuando estaba poniendo el primer set aquí lo que les estoy mostrando es que puse dos sets de pestañas de tira o sea no son de pelo a pelo sino que es una tira completa puse la primera, la pegué una vez esta se secó tenía otra que la había cortado para que quedara como media pestaña lo que hice fue pegarla sobre la línea de la primera pestaña quería que se vieran mucho más voluminosas más llenitas perdonen si escuchan algún ruido pero hay arreglos de construcción cerca a mi casa como cosa rara y lo que pueden ver ahí es que no se ven pesadas no se ven raras no se ven chambonas de hecho se ven muy bonitas y una vez se seca el pegante paso con el delineador a tapar lo que pudo haberse notado del pegante blanco que por ahí ven un par de punticos eso se tapa con el mismo delineador y no sé si se dan cuenta pero la línea de las pestañas quedó muy bonita no se ve así atrugada, súper fea no se ve para nada pesado pero sí se ven mucho más gorditas las pestañas como último paso con las pestañas paso a poner pestañina esto lo pueden poner antes o después a mí me resulta más como poniéndolo después pero ya está en cada quien y para el párpado inferior voy a colocar esta sombra cobrecita sobre mi párpado inferior con una brochita angulada para que sea más detalladito yo no puedo hacer nada muy grueso ahí porque el ojo se me ve muy redondo y se ve todavía más caído entonces me toca súper delgadito y difuminarlo muy bien para que apenas dé unos visitos de color ahora voy a tomar este tono dorado precioso de la paleta Reveal 2 y la voy a poner en mi lagrimal para que me ayude a iluminar el ojo no mucho porque no quiero que me compita con el color que ya pusimos en el párpado móvil entonces por eso lo pongo así a toquecitos y por último para los ojos pongo mi pestañina en las pestañas inferiores ahora para mis labios quería que se vieran súper neutros porque aunque este color de ojos es muy llevadero con muchos labiales yo siento que no hay nada más bonito que unos ojos neutros y un labial nude no sé, me encanta entonces utilicé el lápiz de labios de NYX en tono mau que como ven es muy querido porque queda un pitico nomás y lo utilizo para delinear mis labios y para rellenarlos yo tenía un poquitico de bálsamo labial entonces el lápiz no queda tan mate sino que desliza un poco mejor en caso de que tengas los labios súper secos eso te puede ayudar a que la aplicación sea mucho más suavecita y pues con lo que les digo delineé y rellené todos los labios para que el color quede lo más parejo posible solamente en la mitad de mi labio inferior no pude poner porque tenía el labio tan reseco que si hacía muy duro con el lápiz me podía lastimar para rellenar esos espacios y para emparejar todo utilicé un labial mate en barra de Lay Curl en el tono Snuggle que ustedes ya lo han visto varias veces es mi favorito uno de mis favoritos y lo pasé por sobre todos los labios y el lápiz y ese labial se acompañan divino y así es como queda el maquillaje y este es el look terminado como ven es muy bonito ¡ay! una cosa que sí me faltó hacer con este ojo es encrespar los dos sets de pestañas con mis pestañas no es tan terrible como suena lo prometo ¡ahí está! ¡ahí está! espero que les haya gustado a mí me gustó mucho nunca había intentado hacer los dos sets juntos pero de hecho es chévere no se sienten se sienten un poquitico más pesadas de lo que se sienten normalmente pero nada extremo como para decir ¡ay! me las quiero quitar no, todavía no así que eso es todo por el video de hoy en la cajita de información les dejo la lista de productos que utilicé en el orden en el que los utilicé y si te gustó no olvides darle like comentar y suscribirte a este canal nos vemos mañana con un video nuevo a las 8 pm espero que estén disfrutando el mes de Ale no olviden dejarme sus preguntas con el hashtag PregúntaleAle y dejarme sus recomendaciones de video en los comentarios de este video de cualquier video que puedan ver y así irnos organizando para subir contenido que a ustedes les guste y disfruten entonces sí nos vemos mañana con un video nuevo ¡mua! ¡Gracias!